El establecimiento de nuevos comercios en el estado es reflejo del crecimiento que existe en la entidad y la confianza de los inversionistas para expandirse en Sonora, destacó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, al asistir a la apertura de Colossus Corporate Center en Plaza. Explicó que en la presente administración se han instalado en Hermosillo 31 empresas y 16 más con crecimiento orgánico, con una inversión global de 740 millones de dólares. Esto es sin duda un reflejo de que Sonora, como bien lo decía Alejandro, está creciendo. Es una realidad, el crecimiento económico de nuestro estado es de un promedio de 3.5% según el Inegi. Es una realidad que en Sonora se han generado 73 mil nuevos empleos en la administración de Claudia Pavlovich, según el Seguro Social. Definitivamente agregó que el sector comercio también se ve beneficiado a raíz del desarrollo de los nichos de minería, automotriz, eléctrico, electrónico y de energía limpias. Luis Alejandro Charles, director general del Grupo Desarrollador Terra Vital, expuso que se invirtieron 260 millones de pesos en la construcción ubicada al poniente del Boulevard Colosio, con 40 espacios comerciales y 72 para instalación de oficinas y más de 500 cajones de estacionamiento, con edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.